Necesario abrir vuelos hacia Chetumal de otras partes de la República Mexicana para que llegue más turismo a la zona, indica el subsecretario de promoción turística Raúl Andrade Angulo. Esto derivaría en mayor flujo de visitantes que reactivarían la actividad turística en el sur del estado. Uno de los problemas que tenemos es el tema de la conectividad. El tema de la conectividad aérea sí nos limita, nos queda bastante lejos en el tema del carretero del aeropuerto de Cancún. Y pues eso nos ha frenado un poco el desarrollo hacia el sur. Acotó que es necesario no ampliar el aeropuerto internacional de Chetumal pues con las instalaciones que tiene y su pista sería suficiente para recibir aviones de mediano tamaño. Pero lo que sí se ve es que esto está frenando el desarrollo de la zona que es una de las quejas constantes de prestadores de servicios. Es indispensable que se logre captar nuevos vuelos. Vemos que con las instalaciones que se tienen se puede manejar vuelos no de tantos pasajeros pero sí vuelos de mediana capacidad como son los que están llegando. Pero también salir a buscar unos nuevos mercados para traer una nueva oferta. Solamente tenemos un vuelo a la Ciudad de México y de alguna manera pues también se vuelve un poco caro para las personas de otros lugares del país la conectividad. O sea, tener que conectarse vía la Ciudad de México a veces se encarece un poco el destino y también pues la distancia hacia otros aeropuertos que tengan unas tarifas más baratas. Me estimó que la creación de más cuartos de hotel sí ayuda bastante a la zona sur de Quintana Roo pero con esas estrategias señaladas llegaría más gente de otras entidades y llenaría esos cuartos de hotel que hoy se hacen. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.